El siguiente programa es una producción de La Quinta con Quinta Crew y UNICEF para esta emisora. La Quinta con Quinta Sala de Profes Bienvenidos a este nuevo capítulo que les traemos desde el proyecto Quinta con Quinta en la Casa que surge gracias a la alianza de la Fundación Cultural y Social Quinta con Quinta y UNICEF. Yo soy Andrea Quiñones, coordinadora pedagógica del proceso Cuidando al Cuidador, que también hace parte de este proyecto Quinta con Quinta en la Casa. Y hoy, junto con Giovanna Chávez y nuestros invitados, estaremos hablando sobre educación inclusiva en tiempos de COVID. Como usted lo ha dicho Andrea, primero la saludo y también a todos los oyentes y pues les cuento. El tema de hoy es bastante significativo porque nos va a dar a conocer diversas experiencias, también muy interesantes que se están realizando en la región con chicos y chicas que tienen capacidades especiales, que se educan, que asumen este reto de aprender en tiempos de confinamiento. Un tema que merece ser exaltado, así como también es importante reconocer el rol que cumplen los formadores en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y por eso, en este capítulo vamos a escuchar experiencias de inclusión que se han logrado en Norte de Santander. Pero antes de esto, conozcamos más sobre aplicaciones que también facilitan estos interesantes procesos. Por eso los dejamos con una cápsula de Innovatik con Felipe Moreno. Innovatik, los recomendados de Felipe Moreno. En tiempos de cuarentena, garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad es el mayor reto. En este sentido, los profesores cuentan con dos herramientas que, en el contexto de la educación virtual, pueden encontrar el mejor escenario para desarrollar todo su potencial. La primera es el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Este brinda a los maestros herramientas para que identifiquen y desarrollen mejores oportunidades de aprendizaje a partir de experiencias motivadoras, creativas y significativas para todos. El DUA plantea tres principios para tener en cuenta en la organización pedagógica. Primero, partiendo de que cada estudiante percibe y comprende la información de manera distinta, propone brindar diferentes opciones de representación de las temáticas, videos, textos, audiolibros, entre otros, para garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder al conocimiento. El segundo, que tiene que ver con lo que motiva a cada persona, reconoce la necesidad de proporcionar múltiples formas que involucren a los estudiantes para su participación. El tercer principio, plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar a los estudiantes, teniendo en cuenta que cada persona lleva un proceso diferente y expresa lo aprendido de manera distinta. La segunda herramienta con que se cuenta es el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Esta herramienta se puede convertir en una gran aliada para saber cómo avanzan los estudiantes mes a mes, cuáles son las barreras que se están presentando y cómo vencer esas barreras. También es útil para lograr que las familias se conformetan en los procesos de inclusión de los estudiantes. Para estudiantes con discapacidad auditiva, existe un gran repositorio de datos al que se puede acceder a través de la plataforma virtual educativo.insor.gov.co. En el caso de los estudiantes con discapacidad visual, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales y el Consejo Internacional de Educadores de Personas con Discapacidad Visual lanzaron una serie de recomendaciones para continuar garantizando a los estudiantes que se encuentran en niveles de básica y media su derecho a la educación de calidad durante la cuarentena. Estos pueden ser consultados en www.insi.gov.co. Para los maestros que estén interesados en conocer más a fondo sobre estas y otras herramientas, la Fundación Saldarriaga Concha está liderando en estos momentos una iniciativa que se llama Maestros por la Inclusión, diseñada para plantear preguntas y dar orientaciones técnicas en torno a la educación de personas con y sin discapacidad. Esto se puede encontrar a través de Google. Un feliz día y hasta la próxima oportunidad. Seguimos tertuleando en la Quinta con Quinta Sala de Profes. Seguimos en Quinta con Quinta Sala de Profes y estamos escuchando una canción compuesta por Joel Enríquez, quien es un cantante puertorriqueño que dedicó este tema a todos los hombres y mujeres, niños y niñas con capacidades especiales. Y él quiso llamar esta canción Angelitos de la Tierra. Pues escuchamos este tema musical a propósito del tema que estaremos hablando hoy, la educación inclusiva en tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, donde también se habla de educación de emergencia. Y por eso, Giovanna, los invitados ya van llegando a nuestra cabina virtual de Quinta con Quinta Sala de Profes. Y recibimos primeramente con un saludo especial a Gloria Ligia Valencia Gómez, quien es la rectora del Instituto Técnico Guaymaral, que es un establecimiento que se encuentra en la ciudad de Cúcuta y que ofrece educación inclusiva. Rectora, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial esta tarde y verdad que agradecemos por esta invitación. Pues consideramos que es un programa muy importante para la educación en nuestra ciudad. Rectora, para nosotros pues también es un gusto contar con su presencia aquí en Quinta con Quinta Sala de Profes, esta tertulia después de la clase. Pero usted viene acompañada, no está solita, y tiene un equipo de trabajo precisamente enfocado a nuestro tema. Pues hagámosla de copresentadora y ayúdenos usted contándonos quiénes están hoy con nosotros. Hoy, pues afortunadamente estamos con Valentina Hernández Pico, ella es docente de apoyo pedagógico, coordina prácticamente el apoyo pedagógico del Instituto Técnico Guaymaral, y el docente Eduardo Esteban Pérez, que también es un docente de matemáticas, el mejor maestro de Libero América. Lo tenemos también hoy acá con nosotros, docentes también del Instituto Técnico Guaymaral. Pues muchísimas gracias por esa presentación, y ahora sí, Andrea, entremos en materia. Así es, Giovanna, y para empezar esta conversación, queríamos preguntarle a la rectora y a los profes que nos acompañan, ¿desde cuándo ofrecen educación inclusiva y cuáles son los énfasis que se abordan en el Instituto Técnico Guaymaral? Desde hace prácticamente 20 años, se inició un proceso de integración con la sede Almaluz Vega, Rangel, de esta ciudad, donde estudiaban los niños con discapacidad especialmente auditiva, llegaban a su quinto grado de primaria, ahí duraban años, no podían continuar. Hicimos la integración y estos niños pudieron iniciar su básica secundaria, y luego en el año 2002 prácticamente se organizó la inclusión en el proceso que se fue dando a nivel del municipio de Cúcuta con la fusión de instituciones educativas. Quisiéramos dejar claridad en algo antes de proseguir esta tertulia, después de la clase en quinta con quinta sala de profes, y es puntualmente, ustedes nos han nombrado algunas capacidades especiales, ¿cuáles son las que tratan ustedes directamente? Actualmente hay 2.019 estudiantes, de ellos 270 presentan discapacidad, pero lo más importante es que ya tenemos profesionales, ya con discapacidad auditiva o sea también con discapacidad visual, y esto pues ha sido algo muy importante porque cada día buscamos que estas personas tengan realmente lo que se merecen. Siguiendo con los aportes que ha hecho doña Gloria, hay población diversa, hay población que tienen problemas de maltrato, de violencia, de niños en protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los chicos que son de frontera o de frontera con Venezuela. Hay una cantidad problemática, esta es una variedad, una diversidad, que el Instituto Técnico Guaymaral se reestructura y realmente los profesores abren esos espacios para empezar a transformar las prácticas pedagógicas y poder brindar una educación inclusiva de calidad. Queremos preguntarle al profesor Eduardo Esteban cómo llega él al Instituto Técnico Guaymaral y cómo ha sido su experiencia de trabajo con, digamos, esta amplia diversidad que se encuentra en la institución. Bueno, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la Fundación Quinta con Quinta. Es un privilegio estar aquí en esta sala de profesores. Bueno, con la rectora Gloria nos conocíamos en diferentes foros que habíamos participado. También un día la exsecretaria de Educación, la doctora Dori Sangarita, me dijo que era muy buena opción poder cambiar de institución y llegar al Instituto Técnico Guaymaral. Un día me encontré a la profesora Ingrid Yáñez y ella me dijo usted hace falta en el Instituto Técnico Guaymaral. Entonces yo creo que se unieron todas las cosas y fue la voluntad de Dios que hoy esté aquí en este colegio y ha sido una experiencia maravillosa realmente porque no solo estamos educando sino que estamos dando calidad de vida a una población que realmente lo necesita, una población con discapacidad y esto hace que llene nuestros corazones de satisfacción en nuestra labor diaria. Así es y teníamos la deuda de hablar aquí de educación inclusiva y de cómo docentes e instituciones educativas vienen enfrentando estos tiempos de aislamiento pero además con el mayor reto que es aprender a llegar a cada uno de los hogares de todos estos estudiantes con capacidades especiales, con funcionalidades diversas y por eso queremos preguntarles cómo ha sido la experiencia en estos tiempos de confinamiento para llegar a los estudiantes. Nos hablaban de la amplia diversidad que hay en la institución educativa pero nos gustaría saber cómo han hecho para poder llegar a todos los estudiantes ahora en estas nuevas condiciones y estos nuevos retos. Mire, esta pregunta es muy importante porque hemos tenido que utilizar muchas estrategias. Hemos aplicado la estadística en toda la institución para saber a dónde estamos llegando y hemos encontrado a todos los niños con discapacidad y hemos podido llegar a ellos con un gran compromiso de parte de los padres de familia que han venido colaborando para que estos niños vayan dando resultados. No sé Valentina, me parece que ella tiene algo más que aportar porque se ha venido manejando el apoyo pedagógico lo del DUA y yo pienso que esto del DUA es fantástico, la nueva estrategia que tiene el gobierno para poder llegar a estos niños que tienen alguna condición de discapacidad. Pues nosotros como ausentes hemos hecho uso de las diferentes estrategias tecnológicas, la plataforma institucional, el WhatsApp, la videollamada, el teléfono, el trabajo con guías para nosotros poder tener a todos los estudiantes al día de hoy en contacto. ¿Qué nos ha facilitado las estrategias del DUA? Las orientaciones y la estrategia del DUA sirven para los que tienen una condición y para los que no. Nosotros podemos estar sugiriendo que el tamaño de la letra, que por lo general es área del 12, para un niño que tiene baja visión, tiene que ser 14 o 16. Estamos sugiriendo, por ejemplo, que las guías que se entregan, los dibujos no vayan a color, porque si la guía se imprime a blanco y negro, el color lo que va a quedar es un parque y no va a quedar la figura. Entonces que el profesor haga una silueta que la haga más grande para que el niño la pueda colorear en casa y hacer una pausa activa al colorear la silueta. Que para los niños ciegos hay que hacer una adecuada descripción paso a paso para que el papito lo pueda leer y el niño pueda hacer la actividad. Asimismo, los niños que tienen una discapacidad visual, les estamos haciendo acompañamiento porque ellos escriben el braille y dicen la letra normal, común y corriente para el niño ciego no juega, no va. Entonces los papitos nos están ayudando a que el niño nos escribe en braille y nos hacen las tomas en canescaner y nosotros podemos visualizar los puntos y podemos leer si realmente el niño nos está contestando acorde a lo que se está trabajando. Ha sido un verdadero reto para los profesores. Muchos docentes pues habían rechazado todo el tema tecnológico en su quehacer diario. Por eso se ha convertido en un desafío implementar lo que son las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es por eso que hemos podido desarrollar diferentes software, juegos, aplicaciones, muchas herramientas diversas y educativas que realmente apoyan la labor de los docentes. También es importante resaltar que contamos con un grupo de apoyo de traductores en lengua de señas colombiana que nos permite mantener un nivel de calidad de nuestras clases, de nuestras videoconferencias. Y es importante resaltar que en estos días en el Instituto Técnico Guaymaral hemos podido desarrollar una aplicación para difundir todo este tema del lenguaje de señas. Esta aplicación tiene aproximadamente 200 señas, muchas de ellas actuales porque contiene categorías de tecnología, de COVID-19, cada seña contiene un gráfico. Realmente es una aplicación maravillosa porque con solo 9 megas y de manera offline podemos aprender este hermoso lenguaje. ¿Recordamos el nombre de la app antes de seguir con una pausita que tenemos? Bueno, nuestra aplicación se llama Profe en Señas y dentro de poco tiempo vamos a tener la posibilidad de descargarla gratuitamente en las tiendas de Play Store. Entonces realmente es un orgullo para nuestra región, un privilegio poder contar con una herramienta así para uso de todos los docentes. Así es, una gran herramienta. Felicitaciones por este aporte. Y pues como lo escuchamos, esta herramienta será de gran utilidad para los docentes que en estos momentos se están enfrentando grandes retos con muchos compromisos y sobre todo lo tienen que hacer con innovación. Sobre esto vamos a seguir hablando, pero vamos a hacer una pausa muy pequeña y ya regresamos con más de esta tertulia después de la clase. Esto es Quinta con Quinta, sala de profes. Necesito que me cuides. Si ves que se me dificulta conciliar el sueño, si notas que no tengo ganas de comer, si sientes que no quiero tener a nadie cerca de mí, me notas agresivo mamá, entonces cuídame, porque algo puede no estar bien. Estas son señales de que un niño o una niña pueden estar siendo víctimas de abuso sexual. Dile no a este delito. Cuidemos a nuestros niños. Este es un mensaje de la Comunidad de Hábitos y Estilo de Vida Saludable de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander. Más oportunidades para todos. Seguimos tertuleando en la Quinta con Quinta, sala de profes. Regresamos a nuestra tertulia después de la clase y lo hacemos con música por cuenta de Diego Torres, quien también le canta la igualdad entre los seres humanos. Estamos aquí en Quinta con Quinta, sala de profes. Y hoy el tema es la educación inclusiva en tiempos de COVID-19. Y en estos momentos, conociendo la experiencia del Instituto Técnico Guaymaral, que también le ha dado grandes satisfacciones a Norte de Santander con una iniciativa que se llama Lanceros de la Inclusión. Pero para conocer mucho más sobre esto, profesor Eduardo, cuéntenos sobre ese proyecto. Lanceros de la Inclusión es una experiencia significativa. Un proyecto escolar que elabora herramientas tecnológicas y manipulativas. El fin es que estas estrategias didácticas sean diseñadas de tal manera que favorezcan la participación de todos los estudiantes con y sin discapacidad, permitiendo siempre a todos los docentes transformar el aula de clase. Contamos ya con más de 30 herramientas, las cuales están publicadas en una página web donde los maestros pueden ingresar y descargar gratuitamente. Podemos decir que el año pasado ganamos el Foro Educativo Nacional. Tuvimos la oportunidad de recibir un reconocimiento de parte de la Ministra de Educación, la doctora Victoria Angulo. También, gracias a Lanceros de la Inclusión, se logró el premio Mi Profe, Mi Héroe, de la Fundación Terpel. Y otro reconocimiento. Recientemente, el Ministerio de Educación nos contactó para que Lanceros de la Inclusión sea colgado en la página web el portal educativo de Colombia Aprende. Realmente, pues, todas estas noticias es un orgullo realmente grande para nuestra ciudad y nuestra región. Sin duda es una experiencia que es el resultado también del compromiso que están asumiendo quienes acompañan estos procesos educativos. De esta manera, pues, agradecemos a nuestros tres invitados, su compañía, sus aportes y todas estas experiencias tan increíbles que nos contaron del Instituto Técnico Guaymaral y de la potencia que se esconde a veces y que no se visibiliza tanto de esas instituciones que siguen trabajando día a día para ofrecer educación de calidad para todas y todos. Agradecemos nuevamente al Grupo Quinta con Quinta, Sala de Profes. Gracias por invitarnos y verdad que a sus órdenes estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. A nuestros invitados también, muy agradecidos por compartirnos esta experiencia y vamos a continuar precisamente hablando de este tema tan interesante que nos deja tantas enseñanzas, experiencias en educación inclusiva. En minutos vamos a irnos para Ocaña, pero después de esta pausa ya volvemos. Quinta con Quinta, Sala de Profes. En pleno centro de Cúcuta se unen esfuerzos para hacerte la inclusión un hecho cada vez más real. Mi nombre es Daisy Caterina Jaino Estupiñá, soy licenciada en Pedagogía Infantil y soy la mediadora del Centro Tecnológico Inclusivo de la Biblioteca Pública de Europa de Ferreros. Mi nombre es Jennifer Carolina Rosso Villamizar, el cargo que yo tengo en la biblioteca es mediadora del Centro Tecnológico Inclusivo de la Biblioteca Julio Pérez Ferreros. Es desde el Centro Tecnológico Inclusivo de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferreros en donde estas dos profesionales superando sus propias adversidades apoyan procesos de formación con personas con capacidades especiales. Soy ciega total, quedé a los 13 años invidente porque me dio desprendimiento de retina y glaucoma crónica. Manejo todo lo que es la población con discapacidad visual y en el caso de mi compañera Daisy trabaja con las personas hipoacústicas, sordos profundos. En estos tiempos de emergencia sanitaria también los métodos alternativos les ha permitido continuar con las labores que cada día realizan. En este momento estamos trabajando a través de la plataforma, trabajamos dando talleres a población con discapacidad visual, también trabajamos con población en general como es empresas, gente del común que desean aprender a cómo abordar a esas personas para prestarle un óptimo servicio. Sí, ahorita es un poco más complicado, igual hemos tratado de seguir con el programa que tenemos, son diferentes talleres en diferentes jornadas. Sí, está en alfatización digital, jornadas de sensibilización y atención a usuarios en condiciones de discapacidad visual, la tiflotecnología, lengua de señas con mi compañera Daisy. Y conscientes de las realidades de la inclusión en la ciudad, comparten así sus propias reflexiones. Más que todo también se necesitan como profesionales en estas áreas, falta mucha educación para las personas que puedan transmitir ese conocimiento. Diría yo que es también empezar a generar una cultura, que la inclusión no se siga llamando solamente inclusión de nombre, porque solamente aceptamos a aquella persona dentro de nuestro contexto social, pero no le proveemos los mecanismos ni las herramientas para que se pueda desarrollar dentro de él. Estás escuchando Quinta con Quinta, Sala de Profes. Queremos demostrar que con este disco somos capaces de hacer cosas iguales que los demás, hasta aprendí música para participar en la reacción de un disco. Cada día trabajamos con emoción para superarnos y conseguir lo que nos propongamos, con esfuerzo, sin miedo, sin esconderlo, sin lástima. Y así es como suena la canción Soy Yo, este tema musical es realizado desde la Fundación Española ASOPRODEME, que se encarga de ayudar y proteger los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que con talleres de música han logrado que este tema musical se dé y adicional un video que pueden ustedes ver en plataformas. Suena aquí en Quinta con Quinta, Sala de Profes, la música y las experiencias, Andrea. Así es, Giovanna, y esta es una gran experiencia, así como la que tenemos y vamos a compartir con nuestros oyentes en este momento. Está con nosotros en esta cabina virtual de Quinta con Quinta y UNICEF, Jonathan Cárdenas. Él es normalista y además es intérprete de lengua de señas. Y pues adicional a eso es un ocañero de pura cepa que nos está acompañando desde allá, desde ocaña, y les contamos también que él trabaja como intérprete en el Colegio Francisco Fernando Contreras. Jonathan, bienvenido a Quinta con Quinta, Sala de Profes. Buenas tardes. Hola, Jonathan, ¿cómo están? Muy bien, Gloria a Dios, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Jonathan, pues desde el otro planeta quisiéramos conocer su experiencia precisamente en educación inclusiva. Bueno, es una trayectoria aproximadamente de 11 años. Vengo trabajando, pues arranqué en este proceso como intérprete en lengua de señas en Cúcuta. Fortalecí el proceso gracias a una gran compañera, colega, una persona que estimo mucho, la profe Lucía, que también es intérprete en lengua de señas. Me incitó a direccionar mi proyecto de vida para trabajar con las personas con discapacidad auditiva, por el motivo de que también tengo una hermana que tiene discapacidad auditiva, que es sorda, y pues gracias a ella me enruté a trabajar con la población sorda. Y hoy en día, pues ya llevamos 11 años en este proceso con la pedagogía, sumándole. Aprendo de mis aprendices, de mis estudiantes, de mis compañeros, de mi hermana, de todo. O sea, es una profesión que la verdad disfruto mucho. Además de esta experiencia personal y familiar, queríamos preguntarle cómo empieza usted a trabajar ya formalmente en instituciones educativas como intérprete de lengua de señas. Fue por una necesidad, como te conté, pues primero que todo nació por mi hermana y enrutarme en el proceso como intérprete, ya que aquí en Ocaña pues había nada más un instituto de niños diferentes donde ahí daban participación a todos los niños con cualquier tipo de discapacidad. Y pues al ver de que aquí no habían intérpretes y pues ya había tenido la experiencia en Cúcuta, en Bogotá, pues suele un proyecto en el Colegio Francisco Fernández de Contrera con los papitos, los padres de familia que pues tenían a sus hijos con discapacidad ya estudiando en la institución educativa. Entonces fue una propuesta que se hizo y pues se dio el visto bueno, el positivo y pues comenzaron las contrataciones de los intérpretes, pues acá en Ocaña pues en función de, yo era el único que había con la experiencia y certificado pues arrancamos el proceso. ¿Cómo le ha ido en estos tiempos de educación de emergencia y de esta transformación educativa también, Jonathan, enfocado precisamente en lo que usted hace? Uy, ha sido un impacto positivo y de un gran reto, ¿no? Gracias a Dios se tiene el conocimiento de las TIC y hemos buscado las herramientas porque esto ha sido un engranaje entre la institución educativa, aprendiz y familia en poder articular estos procesos donde se le vea la cavidad de aprendizaje y donde esta formación continúe de una forma significativa. Hemos manejado plataformas como Zoom, como Met, como el mismo WhatsApp, que es como que la herramienta que más se utiliza al momento de podernos comunicar con ellos y transmitirle la información. Pues el docente ejecuta, planea, me informa si el proceso lo puede hacer de esa forma, si es viable para que el estudiante con discapacidad auditiva se apropie del conocimiento de la información. Entonces se hace como una evaluación, un filtro para poder mirar si ese material está apto. El profesor lo manifiesta para todos los estudiantes y en el momento de que el profesor manda esa información, pues alternativamente en otro grupo que tengo con tres chicos que están en décimo con discapacidad auditiva, pues ellos me mandan la información que le van mandando los docentes y yo me hago el video, traduzco toda la información que está en texto, está en audio y en el momento de tener ya la interpretación de la información se la acende al grupo. Dos tienen buena accesibilidad al internet, uno no. Entonces con él se busca la forma de ese mismo material, grabarle en una memoria, hacérsela llegar a la madre de familia, pues ahí poder ir retroalimentando la información que necesita. Pues es de admirar y resaltar este compromiso que se construye no solamente con los docentes que han tenido unos retos bastante grandes, sino en este caso en temas de educación inclusiva que se necesitan, se requieren y son indispensables otros profesionales como los intérpretes y aquí pues ustedes desempeñan una labor pedagógica muy importante. En ese sentido queríamos preguntarle, Jonathan, ¿cuál es el reto más grande que debe enfrentarse en estos momentos de educación en emergencia para las personas con discapacidad auditiva? Pues el reto más importante es tener como esa caracterización, conocer a fondo la necesidad, las condiciones en las que están nuestros alumnos, nuestros aprendices, el ritmo de aprendizaje, tener una evaluación, un diagnóstico educativo para saber cómo poder trabajar con los niños. Creo que es el primer reto. Esa es la base para poder nosotros realizar nuestro plan de aula, el plan de clase, el material, para mirar qué materiales podemos utilizar. Y pues nosotros como intérpretes tener mucho cuidado con el vocabulario, con la interpretación y los docentes pues tener claro de que busca la autonomía, o sea la forma de que el material que se le vaya a entregar, de que sea entendible para él, para que él lo realice, porque no tiene ningún sentido estarle mandando un material donde el papá lo va a realizar, ¿cierto? Entonces son esos retos. Pues una experiencia bastante significativa que nos está contando nuestro invitado, Jonathan Cárdenas, a quien agradecemos por habernos puesto en esta ruta también desde su visión. Jonathan, muchísimas gracias. Algo que se nos quede por fuera, que se nos escape, o lo pongo de DJ de una vez, usted decide. No, pues dar un mensaje claro y específico de que estos procesos de inclusión deben ser de todos, ¿no? Tener una discapacidad no significa ser menos que nadie, que esto es un mundo lleno de diversidad. Decirle a la institucionalidad, primero que todo, respetar los derechos de las personas con discapacidad. O sea, tenemos que adecuar el entorno para hacerle fácil el proceso de vivencia de ellos, porque tenemos una deuda histórica inmensa con la población con discapacidad y nosotros somos unos factores muy importantes para que estos procesos de verdad cambien de una forma positiva. Bueno, Jonathan, usted lo ha dicho, este es definitivamente un compromiso de la sociedad en general y la educación, las instituciones educativas son fundamentales en este reto de la inclusión y de la inclusión con equidad. Ahora sí, vamos a pedirle entonces que nos programe una canción. Vamos a tirar una salsita, una salsita buena. ¿Cómo te hago entender? De Roberto Roena. Entonces, la sala de profes se puso salsera, vamos a hacer la pausa. Gracias, Jonathan, por participar, por contarnos su experiencia y por la programación que nos deja. Gracias a ustedes por la invitación. Y con cómo te hago entender de Roberto Roena, la programación que nos deja nuestro invitado Jonathan Cárdenas, nos despedimos de Quinta con Quinta Sala de Profes. Recuerden que pueden repetir o escuchar los anteriores capítulos en iVoox, YouTube y también en Spotify. Nos pueden ubicar como Quinta con Quinta Sala de Profes o el perfil Quinta con Quinta Crew. Hoy estuvimos dialogando con ustedes, Giovanna Chávez y quien les habla, Andrea Quiñones. Quinta con Quinta Sala de Profes es un seriado radial realizado por la Fundación Quinta con Quinta Crew y UNICEF en el marco de la Estrategia Educomunicativa para la Construcción de Lazos, Hermandades y Nuevas Maneras de Estar Juntos en la Frontera.